Hoy en Noche y Día, que es el programa más antiguo, en la cadena 3, ya íbamos a cumplir 20 años, el próximo marzo. Y 15 años tiene Recorriendo el País. Este Recorriendo el País, estos 15 años Recorriendo el País, bueno, primero que pienso yo que deben haber sido muy intensos. Bueno, aparte de Recorrer el País en lo que es radio, también lo haces en tu vida cotidiana, digamos, te recorres el país con tus peñas, sobre todo con esta peña y la aljibe. Sí, dentro de las posibilidades que me da mi tarea en la radio, porque tampoco puedo y tengo el tiempo libre suficiente. Si ocupo el tiempo de vacaciones o los fines de semana, como en este caso que estoy acá en Belleville, el próximo fin de semana vamos a estar en Villa de Soto, en las fiestas patronales, ya hemos visitado a Marcos Juárez. Pero fundamentalmente el recorrido es imaginario con las voces de los grupos, de los cantantes, de los artistas, de los cantores populares, como yo siempre digo, que son los que mejor pintan un paisaje, ¿no? Porque cada uno, cada lugar está representado por una voz, por una forma de expresarse y uno va conociendo un poquito de todo. Yo este año he iniciado dentro de mi programa un segmento al que le llamo Pinta tu Pueblo y pintarás el mundo, como ya la famosa frase que todos conocemos. Porque creo que es verdad, siempre los grupos, los artistas populares tienen una canción que a veces no es la más famosa, no resulta ser la más famosa y que es la que va describiendo el pueblo o un personaje o las costumbres de un lugar. Entonces me dedico fundamentalmente desde el programa de radio a eso, ¿no? A hacer conocer esas voces que no siempre tienen la oportunidad de ser conocidas ni escuchadas. Lo demás, de acuerdo a lo que pude estar leyendo y a lo que uno te ha escuchado, también has traído voces muy conocidas y reconocidas a tu programa. Sí, sí, siempre. Los artistas, los ya consagrados, como uno les dice habitualmente, siempre han estado dentro del programa y siempre he tenido la suerte de que tengo muy buena relación con todos. Así que cuando se ha dado la posibilidad de que han podido estar en La Peña, lo han hecho. Algunos simplemente han pasado, han conocido, han querido estar, como el caso, por ejemplo, de César Isela, tamaño autor de nuestra música. Y él quería estar en el aljibe. No sé por qué tiene esa química el lugar. Bueno, el topito dice que tiene una química especial. Yo también, ¿no? Las voces de los chicos, de los músicos que van y del público dicen eso, que tiene algo especial el lugar. Será, yo digo, siempre el mucho amor que uno le pone a todo lo que hace. Yo creo que cuando uno hace las cosas con amor, realmente son las que perduran y las que quizás sobresalen, ¿no? Sí, sí, porque es puro amor. Amor y esfuerzo lo que hay ahí. Nosotros somos una familia, trabajando, mis hijos, mi marido, trabajamos todos para bien de ese lugar. Y creo que ponerle tanta fuerza, tantas ganas. Hemos pasado las mil y una porque no hemos estado preparados para sobrellevar una carga empresarial, como se transforma, ¿no? La parte artística es muy fácil de manejar a mí, por lo menos me resulta fácil, más no la otra parte. La parte en donde uno tiene que manejar personal, tiene que manejar impuestos, cargas fiscales y demás. Entonces eso ya se pone bastante brava la cosa. Y uno va tomando y va aprendiendo, ¿no? Y en ese aprendizaje nos caemos una y mil veces y nos volvemos a levantar. Yo digo siempre con el gran capital que yo tengo, que es la gente. La gente que me sigue, la gente que me demuestra su cariño, que me escucha en la radio y que va a conocerme. Es el mayor capital que tengo, el cariño de la gente. ¿Cómo comenzás? Es el mayor capital que uno tiene, el cariño de la gente y el reconocimiento de la gente, ¿no? Yo pienso que es un horario en el que estoy, en la noche, que es muy especial. Sí. Cuando comenzó el programa Noche y Día, hace 20 años atrás, no había trasnoche en LV3, por aquel entonces no era la cadena todavía, simplemente era LV3. Y bueno, empezamos cubriendo una franja horaria muy especial, muy especial. Porque te escucha la gente que está sola, que está trabajando, el que le gusta simplemente escuchar la radio y presta mucha atención a lo que uno dice y hace. Entonces es un público también especial. Precisamente eso quería preguntarte, me ha tocado un tema. Acá, por ejemplo, generalmente a las 9 de la noche ya la gente deja de escuchar radio. ¿Y se aboca a la televisión? Y se aboca más a la televisión, a la familia, quizás a los CD y a otro tipo de cosas, ¿no? Creo que Córdoba, a la va también estudiantes, es un lugar donde, desde tu lugar, vos hacés compañía a mucha gente. A mucha gente, sí. Yo creo que tal vez es un apostar ir a hacer un programa de trasnoche, sin devolución a veces, ¿no? En este caso, bueno, la cadena 3 es toda una empresa que tiene una columna vertebral que se sostiene las 24 horas. Pero cuando le toca el turno, o hablando de una FM o de una radio más chica, que quiere mantener una programación a partir de las 9 de la noche, se hace muy difícil. Es decir, porque la inversión comercial no es lo mismo que a la mañana y que a la tarde, porque el que hace el programa a lo mejor no está lo suficientemente preparado o motivado para hacer un programa a la noche. Y hacer un programa a la noche es hablarle precisamente a esa gente, ¿no? A la que está sola, que necesita ayuda, que necesita compañía, al que es joven. Y tener la suficiente habilidad como para darle un poquito a cada uno. Mantenerlo atrapado, ¿no? Captar, captarlo. Captar esa atención. ¿Cómo comienza Susana Bontempo en la radio? ¿Cómo son tus comienzos? Ingresé a Cadena 3 hace, como ya te decía, hace un ratito, 20 años, para cumplir el programa. Inicio, yo soy de Tucumán, llego a Córdoba. Y en Córdoba trabajé en una FM de barrio, en una FM pequeña, casi un año y medio. Y luego, bueno, me decidí, fui, me presenté, rendí una prueba, como cualquier hijo de vecino. Y tuve la suerte de que me llamaran un 31 de diciembre para ingresar, para cubrir espacios en vacaciones, de la gente de la 100.5, no de LV3. Y, bueno, cubrí todo ese verano, las vacantes que hay por vacaciones. Y, bueno, me dijeron, bueno, cualquier cosa la llamamos. Ya se terminó ese tiempo y no había más lugar para nada. Con toda la suerte y la bendición de que abre el Trasnoche Cadena 3 en marzo, el 3 de marzo. Y, bueno, empezamos ahí, ¿no? Junto con Luis Berezovsky, que es mi compañero también desde hace 20 años. Bueno, realmente todo una, no digo una vida, pero sí una gran parte de tu vida. Una gran parte, sí. Llegando a muchísimas voces, ¿no? Porque sabemos que Cadena 3, bueno, trasciende Córdoba. Sí. Así que, bueno, realmente te felicito. Te felicito por esta iniciativa de Aljibe, que ya cumplió cinco años, cumplió cinco años. Sí. Donde la gente va a escuchar música y va a tomar su parrilla. Y les contaba yo recién a los chicos que organizan la peña aquí en Belville, que también eso, he tenido mucha suerte en ese aspecto. Porque la gente viene simplemente porque es una peña donde la pasa bien, donde la comida, el ambiente, puede cantar, puede bailar, pueden divertirse. Porque lo pasan bien, no he trabajado nunca con nombres, a pesar de que hemos recibido visitas importantes. Pero yo trabajo mucho con gente joven, que recién empieza, que no están todavía reconocidos. Y bueno, eso también para mí es invalorable. Ese acompañamiento tanto de los músicos como de la gente, como te digo, es mi capital. Porque no hay otra forma de hacer esto. Si no tenés el apoyo de la gente, es imposible. Porque no somos empresarios de espectáculos, ni mucho menos. Entonces, la gente acompaña. Susana, ¿qué tenés previsto para este año? Hoy estás en Belville. ¿Tenés previsto ya seguir con el Aljibe recorriendo, digamos, el país? Sí, estamos ahora haciendo fiestas cercanas, como las patronales de Villa de Soto, donde vamos. Me han convocado para hacer la conducción del Festival de Quilino, Festival del Cabrito, en enero. Y bueno, tranquilos, tranquilos, trabajando, trabajando hasta fin de año por lo menos, siempre y cuando se pueda en este bendito país, que a veces es duro y difícil. Pero bueno, no bajamos los brazos ahí para adelante.